Hola a todos y bienvenidos al canal de The Thumb. Hoy os traigo un Funko Pop exclusivo de los Simpsons que pertenece, pues, como se puede ver aquí, la casa del árbol de los horrores. Los Simpsons suelen tener episodios, pues, de Halloween y pertenece, pues, a eso. Este es exclusivo, ¿vale?, de la New York Comic Con, ¿vale?, 2019, Falconvention, y aquí podéis ver que es el número 824, este pop, y os voy a enseñar la colección a la que pertenece. Que, bueno, de esta colección yo solo tengo este pop, pero bueno, la verdad que está bastante chulo, los pop de los Simpsons, son, pues, personajes que nos recuerdan a la infancia. Aquí tenéis la numeración y deciros que estéis atentos a las tarjetas de aquí arriba porque os van a redirigir hacia vídeos de mi canal y también podéis echar un ojo a la descripción de este vídeo, porque la descripción de este vídeo, pues, he dejado enlaces hacia vídeos de mi canal sobre Funko Pops exclusivos, pues, de la New York Comic Con, como es este, o de la San Diego, y también hay, pues, pues, regulares. En este caso, este pop de los Simpsons, pues, pertenece a Willy, que, bueno, Willy, pues, es el conserje del colegio, y aquí le vemos, pues, que es como intentando semejarse a Freddy Krueger. Fijaros qué bonito es este pop, la verdad que, en cuanto le vi, yo le quería y me ha costado un poco conseguirle, pero, bueno, tengo que decir que el sitio donde se ha comprado ha sido Amazon. La verdad que últimamente Amazon está a tope de Pops. Lo que quiero decir con a tope de Pops es de que han hecho ofertas, y, bueno, pues, aquí podéis ver que es, bueno, de Funko 2019, aquí, bueno, pues, respeto a la serie, que su creador es Matt Groening, y ahí podemos ver que pertenece a los Simpsons. La verdad que está muy chulo. Son figuritas de unos 10 centímetros, pero que, la verdad que está muy bien detallada. Fijaros en el gorro, que es lo que más me está llamando la atención, que tiene aquí, pues, como hundido, ¿vale? Es un sombrero que parece de vaquero. Estaba, la verdad que muy chulo. El pelo, ahora sí, mirándole, pues, también me está dando la sensación de que está igual que en los dibujos. Fijaros en la barba, su unifejo. La narizota, que los Pops son muy de nariz pequeña y triangular, pues, fijaros en los Simpsons, que queda exactamente como es el personaje. Y aquí, pues, los dientes, como que está enfadado. Podemos ver el rastrillo, que, bueno, da la sensación como que le está sujetando y con fuerza, y el Pops han sabido darle esa sensación de enfado. Vamos a girarlo un poco, así de lateral. Podemos ver el jersey de rayas, la y el bracito. Fijaros qué detallado está, ¿vale? Que estoy viendo aquí que el jersey sería como de punto esta zona. Y luego estoy viendo ahí el doblado del pantalón. La verdad que está muy chulo. Si le damos la vuelta, pues, así es lo que vemos en el Pops. Que se puede ver aquí, ¿vale? Un poquito de tacón en el zapato. La verdad que está muy chulo. Y podemos ver aquí lo bien terminado que está el rastrillo. O sea, está muy guay este Pops, la verdad. Está muy chulo. Fijaros ahí de cerca. Así que, bueno, espero que os haya gustado. Aquí el Funko Pop de Willy. A mí me parece que está súper, súper chulo. Y, bueno, aquí se puede ver que el nombre real del Funko es Evergun's Keeper Willy. Y, bueno, que es un Pop, pues, de televisión. Dado que es de animación, ¿no? De la serie de los Simpsons. Y está bastante chulo, la verdad. Así que, si os ha gustado, pues, darle like. Suscribiros al canal para estar al tanto de las últimas noticias. Porque os voy a traer, la verdad, que bastantes Funko Pops de convenciones y demás. Todavía tengo que hacerme que estarán ya por llegar los Funko Pop de la New York Comic Con del 2020. Este es de la 2019. Y, bueno, pues, darle like. Y podéis dejarme en los comentarios lo que os ha parecido este Funko Pop. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra, chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!